El hierro es un elemento metálico, magnético, maleable y de color blanco plateado. El hierro se encuentra en los meteoritos, normalmente aleado con níquel. En forma de compuestos químicos, el hierro está distribuido por todo el mundo. La mayor parte del hierro se utiliza en formas sometidas a un tratamiento especial, como el hierro forjado, el hierro colado y el acero. Comercialmente, el hierro puro se utiliza para obtener láminas metálicas galvanizadas y electroimanes. Los compuestos de hierro se usan en medicina para el tratamiento de la anemia, es decir, cuando desciende la cantidad de hemoglobina o el número de glóbulos rojos en la sangre. ¡Gracias!